Hola amigos, bienvenidos a una nueva Cápsula Infantil. En esta semana les traeremos nuevas cosas entretenidas para ustedes, pero lo más importante, hoy podremos conocer un poco más de nuestros hijos. Esta semana hablaremos de guardar nuestro corazón en mal. Hola, soy Poco, el guerrero dragón. Este día aprenderás a cuidar tu corazón. ¿En serio? ¡Yo quiero aprender eso! Si es así, te invito a que veas la Cápsula de hoy. Va a estar genial. Así es niños, y para comenzar, al igual que todas las semanas, empezaremos orando. Padre Celestial, nos ponemos en tu presencia, te agradecemos porque podemos estar un día más en esta Cápsula Infantil y esperamos que seas tú acompañándonos en todo momento, seas tú bendiciendo a las familias, a los niños que nos ven y que puedan aprender un poco más de ti, Señor. Que podamos divertirnos y podamos sentir tu amor. Dejamos toda esta oración en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y ya que vamos a cuidar nuestro corazón de todo el mal, necesitamos estar fuertes, espiritualmente. Pero también tenemos que estar fuertes físicamente. Y es por eso que la tía Noe nos trae una receta exquisita para que nosotros podamos comer en nuestras casas y así nuestros padres nos puedan ayudar. Así que vamos a ver qué nos trae la tía Noe. ¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy les traigo una nueva receta y vamos a aprender a hacer palitos de queso. Así que atención y manos a la obra. Para los palitos de queso, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a activar la levadura y vamos a agregar dos cucharadas de levadura. Una cucharadita, media cucharadita de azúcar. Y media cucharadita de harina y medio vasito de agua tibia. Mezclamos todo. Y la dejamos 7 minutos para que se active. Ya. Entonces agregamos dos tazas de harina. La segunda taza. Y va una tercera. Y la tercera taza. Se hace un volcancito. Y agrego media cucharadita de sal. No tanta sal porque ya el queso tiene sal. Vamos a hacer palitos de queso. Así que no tanto. Dos cucharadas de aceite de oliva. O el aceite que tengan en la casa. Incorporamos la levadura activada. Al centro. Y vamos agregando agüita. A medida de lo posible hasta formar una masa. Les muestro. Ya. Una vez que tenemos toda la masa incorporada. Y unida. Nos va a quedar una bolita así. Vamos dando una forma como de bolita. Y esto se va al mismo recipiente. Tapado con la lusa. Y se va unos 40 minutos. Para que fermente y doble su tamaño. Les muestro. Pasan alrededor de 40 minutos. Y. Nuestra masita. Dobló su tamaño. Miren. Salvar un poquito el gas. Y vamos a empezar a hacer las bolitas. Y vamos a empezar a hacer las bolitas. Vamos a cortar. Trocitos así. De este tamaño. Y les muestro. Ya. Alrededor me van a salir 12 palitos de ajo. Vamos a hacer una bolita. Y empiezo a estirar. Así. De esta forma. De al medio. Hacia afuera. Ya. Para que no solamente se adelgase en un lado. Sino que sea parejo. Ven. Y. Una vez que lo tengo. Estirado. Lo voy a aplanar. Con los deditos. Y lo voy a rellenar. Con quesito. El quesito que quieran. Yo en este caso. Tenía un quesito mantecoso. Así que. Lo corté. Para poder ocuparlo. Acá. Y después envuelvo. ¿Ven? Y lo envuelvo así. Y queda. Así. Y esto va. A una lata de horno. Y así sucesivamente. Con todos los palitos. Ya. Me salieron. Doce. Catorce palitos. De queso. Y ahora aquí tengo una mezcla. De mantequilla. Con orégano. Ajo. Y un poquito de pimienta. Para pincelar. Y pintar los palitos de ajo. Cada uno. Y esto va a ir al horno. Por treinta minutos más o menos. Hasta que esté doradito. El horno tiene que estar previamente calentado. Y les muestro el resultado final. Salieron ya los palitos. Mmm. Que huelen. Muy rico. A ver. Uy. Sabe muy rico. Tienen que hacerlo. De verdad. Mmm. Está muy rico. Les quiero contar. Que también. Estos se pueden hacer integrales. Si usted tiene harina integral. Solamente tiene que reemplazar la harina integral. Yo no tenía. Por eso lo hice con harina. Común y corriente. Pero si usted quiere hacer una versión más saludable. Lo puede hacer. Así que. Los espero para la receta. Chao. Gracias a la tía Noe. Por la receta que nos trajo. Entonces. Ya que estamos fuertes físicamente. También debemos hacerlo de forma espiritual. Así que. ¿Por qué no vemos. El versículo que nos trae preparado. La tía Gemima. Así que. Vamos con todo. A darle átomos. Hola niños. ¿Cómo están? Este día. Les vengo a traer un versículo. Que se encuentra en Proverbios 4.23. Y dice así. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Es súper lindo. ¿Cierto? Proverbios 4.23. Apréndanselo. Repitámoslo una vez más. Dice. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Proverbios 4.23. Recuérdenlo. Chao. Muchas gracias. Tía Gemima por el versículo. Ya que estamos viendo el tema para ser fuertes. También tenemos que hacerlo moviéndonos. Así que los invitamos a todos ustedes. A que podamos disfrutar juntos. De la alabanza que viene ahora. La alabanza que viene ahora. Muy sucio estoy. Pero tengo un amigo que me limpia. Y me enseña siempre a decir la verdad. Es Jesús el que me enseña lo que es bueno. Y promete que a mi lado él estará. Y con Jesús. Yo me sacudo, sacudo, sacudo la mentira. Yo me sacudo, sacudo, sacudo la maldad. Yo me sacudo, sacudo, sacudo de peleas. Y con Jesús yo tengo un nuevo caminar. Yo me sacudo, sacudo, sacudo la mentira. Yo me sacudo, sacudo, sacudo la maldad. Yo me sacudo, sacudo, sacudo de peleas. Y con Jesús yo tengo un nuevo caminar. Cuando yo me porto mal, me siento sucio. Cuando miento, yo también me siento sucio. Cuando digo malas palabras, cuando no hago las tareas. Cuando yo respondo mal, muy sucio estoy. Pero tengo un amigo que me limpia. Y me enseña siempre a decir la verdad. Es Jesús el que me enseña lo que es bueno. Y promete que a mi lado él estará. Y con Jesús yo me sacudo, sacudo, sacudo la mentira. Yo me sacudo, sacudo, sacudo la maldad. Yo me sacudo, sacudo, sacudo de peleas. Y con Jesús yo tengo un nuevo caminar. Yo me sacudo, sacudo, sacudo la mentira. Yo me sacudo, sacudo, sacudo la maldad. Yo me sacudo, sacudo, sacudo de peleas. Y con Jesús yo tengo un nuevo caminar. Y con Jesús yo tengo un nuevo caminar. Yo me sacudo, sacudo, sacudo la mentira. Yo me sacudo, sacudo, sacudo la maldad. Yo me sacudo, sacudo, sacudo de peleas. Y con Jesús yo tengo un nuevo caminar. Que rico es poder cantar todos juntos y disfrutar. Y es por eso que todos juntos también vamos a ver qué nos trae preparado la Tía Valentina. Qué manualidad nos trae. Qué podemos aprender esta semana. Así que vamos a ver a la Tía Valentina. A ver qué nos tiene preparado. Hola, mis niños y niñas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio creativo. El día de hoy les traigo una manualidad que estoy segura que les va a encantar. Tanto como me ha encantado a mí. O quizás más. Porque les prometo que está muy, muy fácil. Y los materiales que vamos a utilizar, estoy segura que los tienen en sus casas o son muy fáciles de conseguir. Les cuento. Vamos a hacer nuestras propias masitas Play-Doh. O nuestras propias plasticinas o masitas para moldear de colores. Como ustedes quieran llamarlas. Está increíble y espero que puedan motivarse a hacer estas masitas. Y enviarnos fotos de todas las figuras que quieran hacer. Está genial. Así que prepárense porque vamos a comenzar. Comenzamos. Y les cuento que los dos ingredientes que vamos a necesitar es un acondicionador y harina. De la harina blanca que tengas en tu casa. Ponemos un poquito de harina en un pocillo más grande para comenzar a hacer nuestra mezcla. Tomamos nuestro acondicionador y ponemos más o menos un montón así. Y con un tenedor o una cucharita plástica o la que tengan, vayan revolviendo el bálsamo, el acondicionador, con la harina. Para que se vayan mezclando muy bien. Y ahora continuamos con nuestra mano y comenzamos a amasar. Puedes hacerlo con las dos manitos. Vamos a amasar hasta que vaya quedándonos una masita. Muy suave y bien formada. Así que ahí yo voy a agregar más acondicionador. Y la idea es que nos quede algo así. Una masita no pegajosa y bien blandita. Aquí yo le fui agregando un poquito más de harina porque me quedó muy como aceitosa. Pero hay que encontrar el equilibrio. Puedes pedirle ayuda a tu familia. Y nos tiene que quedar así. Muy suavecita, no pegajosa, muy moldeable. Y ya que tenemos nuestra masita, vamos a colorearla. Sí, con témperas o con colorante para comida. Puedes preguntar en tu casa si es que hay. Y lo que vamos a hacer ahora es que con nuestro dedito índice vamos a hacer un pequeño hoyito en el medio de nuestras masitas. Y con ayuda de un pincel vamos a ir poniendo un poco de témpera o de estas gotitas de colorante que también sirven para la comida. Luego vamos a tomar nuestra masa y vamos a ir amasando nuevamente. Hay que ir amasándola hasta que todo el color se incorpore y nos quede algo así. Va a quedarte rosadita si es que le echas poca cantidad de pintura. Tienes que ir viendo el color que a ti te guste, pero a mi me gustó así bien clarito. Ahora, con nuestra siguiente masita, yo escogí el color verde. Así que con la ayuda de mi amigo pincel le puse témpera en el agujero. Y lo mismo que en nuestra masita anterior. Vamos a ir amasando hasta que se incorpore el color verde en nuestra masita. Como les mencioné antes, tienen que ir viendo el color verde. El color que quieren que quede nuestra masa. Así que yo decidí ponerle más pintura verde para que fuera más intenso el color de mi masita. Así que fui amasando. Puedes ayudarte de tu otra mano. Yo lo hice así porque tengo que grabar. Pero tú puedes hacerlo con las dos manos y es mucho más fácil y rápido. Y nos queda algo así. Muy verde. Y mis manos quedaron como las de... Chueck. En fin. Así es como nos debería quedar nuestra masita. Y vamos a continuar con nuestro siguiente color. Pero antes, una pregunta. ¿A qué personajes de dibujos animados te recuerdan estos dos colores? Continuando con nuestra manualidad. Yo puse azul. En mis... Lo mismo. Vamos a mezclar el color con nuestra masita. Hasta que nos quede algo así. A mí me encantó este celeste clarito. Así que yo lo dejé de esta manera. Pero si tú quieres que quede más fuerte. Tienes que ponerle más pintura o colorante de comida. Y algo así es como nos quedan nuestras masitas de colores o plasticina. Y están listas para comenzar a hacer moldeadas. Usadas. Puedes hacer las figuritas que tú quieras. Ya me comienzo a imaginar todas las posibilidades de cosas que podemos crear. Aquí yo creé un tipo de cuncuna. Una flor. Y también lo que puedes usar son estos moldes para galletas. Así que estiras la masa. Y le pones el molde. Y luego de quitar el resto de la masa. Ya tienes un pez o la figurita que tú hayas escogido. Puedes decorar con lentejuelas, con brillos, escarchas o lo que tú tengas en tu casa. Y voy a continuar haciendo también un corazón. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Y puedes utilizar tus masitas para hacer tus figuras favoritas. Puedes hacer donas, unicornios o tu personaje favorito. Y puedes ir también decorando, poniéndole más colores, figuras o lo que tú quieras a tus masitas. Recuerda que eres libre de crear. Y bien, así es como me quedaron algunas de las figuritas que hice. Espero que nos puedas mostrar cuáles creaste tú. Y bueno, ahora, ¿cómo hacemos para guardar nuestras masitas? Es muy fácil. Solo tienes que tomar una bolsa plástica, poner tus masitas dentro. Luego tienes que quitarle el aire a tu bolsa y anudarla. De esta forma puedes conservar tus masitas. Recuerda meterlas en el refrigerador y se van a conservar por más tiempo. Y bueno, niños y niñas, ya estamos llegando al final de nuestro espacio creativo. ¿Les gustó la manualidad del día de hoy? Realmente espero que sí. A mí me encantó y espero que a ustedes también les haya encantado. La pasé muy bien haciéndolo. Y espero que ustedes también puedan disfrutar esta manualidad. Que puedan hacer estas masitas. Crear muchas, muchas figuritas. Y si las haces, sácales fotos y cuéntanos qué creaste con estas masitas. Estamos muy contentos de que puedas estar viéndonos el día de hoy. Y recuerda enviarnos tu fotito, las cosas que ya has ido creando, aprendiendo. Y bueno, eso niños y niñas. Espero que puedan disfrutar mucho este espacio. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué más manualidad podemos hacer en nuestras casas? Pero, ahora llegó el momento más importante, más importante, más importante. En la cual ya hablamos que tenemos que ser fuertes físicamente. Pero también debemos serlo de forma espiritual. Así que para protegernos de todo el mal, vamos a conocer un poco más de la palabra de Dios. Hola, que el día de hoy te bendiga el Señor grandemente. Quiero invitarte a que leamos en Proverbios capítulo 4, versículo 23 en adelante. Dice así. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Jesús nos invita a que debemos cuidar nuestro corazón de aquellas cosas que nos hacen mal. Que a Dios nos le agrada. Porque dice en su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros recibimos a Jesús, somos unas nuevas criaturas. Y el primer consejo que podemos encontrar en el versículo 24 dice, Aparta de ti, toda mala palabra que sale de tu boca. Jesús nos invita a que podamos hacer lo correcto delante de Él. Y muchas veces esas malas palabras ensucian nuestro corazón. También nos dice que tus ojos miren lo recto. Jesús nos invita a que cuidemos aquellas cosas que estamos viendo. En las tecnologías podemos ver muchas cosas. Cosas buenas y cosas malas. Y nosotros también debemos decidir lo correcto, ¿cierto? Y aquellas cosas que nos están haciendo mal, poder dejarla, ¿cierto? Y nos invita a poder seguir su camino, dice. Que no se aparte ni a derecha ni a izquierda. Y apártate tu pie del mar, ¿cierto? Jesús nos invita, Él nos ama tanto que no quiere que nosotros nos desviemos de su camino. Que siempre le sigamos y cuidemos nuestro corazón de aquellas malas palabras, de aquellas cosas que estamos viendo que a Dios no les agrada. Te invito a que podamos orar y entregarle nuestra vida al Señor en este día. Y dejar ante su presencia todas esas cosas que a Él no le agrada. Él ya conoce nuestro corazón. No lo podemos engañar. Así que vamos a orar y le vamos a decir a Jesús. Querido Dios, vamos delante de tu presencia. Queremos pedirte, Señor, en este día que tú sigas cuidando nuestro corazón. Señor, que me ayude, Señor, a poder elegir lo correcto, Señor. Aparte de mi boca, Señor, las malas palabras. Que aparte de mis ojos, las cosas que me hacen daño, Señor. La violencia, aquellas cosas que no son gratas delante de tu presencia. Señor, cuida mi corazón, Señor, para poder agradarte. Y seguir tus pasos cada día, Señor. Seguirte como a ti te agrada, Señor. Como tú te lo mereces, Padre amado. Gracias por todo. Y sé que tú me vas a ayudar, Señor, a ser con un corazón grato delante de ti, Señor. Y apartarlo del mal. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que podamos seguir los pasos de Jesús. Y cuidar nuestro corazón del mal. Que Dios te bendiga en esta hermosa semana. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima. Chao. La hermosa enseñanza nos trae la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos que ponerla en práctica cada día de nuestras vidas. ¿Les parece que si con esta misma alegría vamos todos a cantar, sí? Pues vamos todos juntos a cantar a nuestro Dios. La hermosa enseñanza nos trae la palabra de Dios. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Cámbiame y hazme otra vez. Cámbiame y hazme otra vez. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel. Cámbiame y hazme otra vez. 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 Gracias por ver el video.